El gerente regional de educación, Jorge Luis Choque Mamani, dio a conocer que de acuerdo al monitoreo que se ha hecho a las diferentes unidades de gestión locales de la región Arequipa sobre la presencia de directores en sus respectivas instituciones educativas, se ha detectado que la UGEL Cailloma es la que registra mayor ausencia de directores con un 33% que no asiste a sus colegios, seguido de Castilla con un 25%. En el primer caso se debería por licencias de salud, mientras que en el segundo por las gestiones que realizan para el mantenimiento de las instituciones educativas. La asistencia, digamos, de este porcentaje, de acuerdo al estudio que nos ha alcanzado y la información de la UGEL, se debería por las acciones que están llevando a cabo por el programa de mantenimiento. En el caso de Cailloma, nos indica el director que sería una mayor parte por el tema de las licencias por salud, y es algo que hemos pedido los documentos para hacer el contraste y la verificación respectiva. El funcionario señaló que se harán las investigaciones respectivas para aplicar las sanciones que corresponda. Primero, es la verificación y la explicación de las razones por qué esta ausencia. Y segundo, si no existe una justificación, simplemente es la acción que corresponde, el descuento respectivo, y si hay una reincidencia, la falta administrativa, conforme establece la ley de reforma. Mientras que en la provincia de Arequipa, la UGEL Norte registra el 100% de asistencia de directores, mientras que en la UGEL Sur se encontró que solo un 4% no asiste. Si miramos las cifras a nivel general de la región, los números no son tan malos, ya que Arequipa como región tiene el 93% de asistencia de docentes, directores y estudiantes, ubicándose en la segunda posición, siendo TACNA a nivel nacional la que muestra mayores resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!